Ok y ahora me gusta usar mi powder No sé como dice powder Puedo, polvo, polvo Polvo, polvo Polvo es chicken Pollo es chicken No polvo, polvo es dust Oh polvo powder Ok, ok, dust Tu de un momento Ok Hola, hola es Alie y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer algo diferente Y estoy hablando completamente en español en este video Y estoy haciendo mi maquillaje Este es el look y es el look de everyday o diariamente Y es el look que es mi favorito Y me gusta llevar todos los días Julián está aquí porque hay pocas palabras que no sé en español Que son sobre maquillaje Hola Ok y no me buscan, no me buscan este video porque español es mi lengua segunda y no, yo sé que no es perfecto y mi acento es estadounidense, yo sé, ok, bueno, si necesitan hay capítulos para este video si no hablan español y vamos a comenzar Ok, 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 creo que lo he conseguido Vamos a empezar con mi primer de Fenty Y me gusta este primer mucho porque me hace matte todo el día Vamos a usar Fenty base Fenty o la base de Fenty Y estoy usando el brucha de A o A studio o Miss A Es no espejo 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 Ahora tengo mi espejo Ahora tengo mi espejo Y ahora puedo ver mi maquillaje más claro Ok, estoy usando más de Fenty, la base de Fenty Porque lo necesito Porque lo necesito Especialmente en mi frente y mis ojos y cerca de mi boca por mi moustache No hay moustache Si hay Bigote Bigote es moustache Por mi bigote Es importante para poner base en tu, no, tu, tu cuelo Cuello 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 En tu cuello En tu cuello En tu cuello es tu neck Y ahora voy a hacer mis cejas Por mis cejas O para, para mis cejas o por mis cejas Para 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 mis cejas tengo el gel de Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills Es un gel claro Porque no me gusta hacer mucho con mis cejas Me gustan mis cejas natural Come on Después de mis cejas Hoy Voy a usar NYX HD Studio Photogenic Corrector Corrector Es en el color 6.7 Y yo pongo aquí En las esquinas de mi ojo No aquí Te estoy esperando para mi corrector Para secar Tu 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 Y ahora Vamos a usar el brush Bruja 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 Ah Y ahora voy a usar El brush O la brush De Sephora Esa brush Airbrush Precision Foundation Bruja Para mi corrector Me gusta para mi corrector No por mi Por mi base O no para mi base Y voy a mezclar Mi corrector Como así Como así Que bonita Ay que bonita Me gusta Todavía estoy mezclando Porque me gusta cuando mi maquillaje es Es perfecto Es mezclado Ok Y ahora me gusta usar Mi powler No se como dice Powler Pienso que es Polder Pol polo Pol polo Polvo 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 es chicken Pollo Es chicken No polvo Polvo es dust Oh polvo powder Ok Ok Duh Tuve un momento Ok Ahora Voy a usar mi polvo de Miss A AOA Studio Perfect Setting Powder Y voy a poner en todo mi cara Especialmente en los lugares que son grasosos Las partes grasosos de mi cara Son mi frente Abajo de mis ojos Cerca de mi boca Si básicamente Todo mi cara es grasoso Porque mi piel es grasoso Y por eso Me gusta mucho ese polvo Es en mi ojo Es en mi ojo Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Ahora Es el tiempo para mis ojos Y por mis ojos Me gusta usar Esta paleta de Juvia's Place Juvia's Place Juvia's Place Juvia's Place Juvia's Place Porque La 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 How do you say owner Pro Pro Propriator Bueno Es La jefe De Juvia's Place Juvia's Place No se Apoyo Los Youtubers Morenas Negras Cosas como asi Yo se que Juvia's Place Es un poco controversial Ahora Pero Todavia Voy a usar esta paleta Estoy usando El color Fulani Encima de mi palparo Voy a usar este color Como asi Porque ese Añade Definicion A mi ojo Porque mis ojos son tan Pequeños Ok Esto fue la unica color O sombra de ojo Que Voy a usar Hoy Porque es mi Diariamente Everyday De look De maquillaje Ok Vamos a alinear Mis ojos Con Tattoo Liner De Pienso que es Oh Kat Von D Y me gusta Hacer Un Linea Muy flaca Ok Termine Usando la linea Para mis ojos Y ahora Es el tiempo Para mis pestañas Y Pienso que No quiero Llevar Pestañas Falsas hoy Solo Vamos a usar Mis pestañas Real Y Ahora Vamos a usar Debo usar Roller Lash O They are real They are real Ok Estoy usando Benefit De real Máscara 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 So I didn't know ¿Te gusta mis pestañas? Me gusta mucho Si Ahora mis ojos son terminados Máscara Vamos a usar Fenty Beauty Para bronzer En el color Cocoonotty Y eso es el Sunstalker Bronzer Voy a usar La misma brucha De mi polvo Para mi bronzer También En mi frente En mi frente Alrededor Mi pelo Y en mi cuello O mi mandibula 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 No Si Mandibula Ok Es el hora Para mi parte Favorito Que es Highlighter Y Voy a usar El Becca Highlighter En el color Shimmerings Oh that's not called Topaz Y pongo Aquí Solo un poco Y me gusta usar mis dedos Para mezclar En el frente de mi nariz Es la parte de mi nariz Y en la linea de mi nariz Aquí Solo un poco No me gusta mucho highlighter Y encima de mi boca Vamos a usar Vamos a usar Maybelline Master Fix Spray de ajuste O setting spray Porque hoy hace mucho color afuera Es casi 100 grados afuera Y es loco Y me gusta eso porque mi maquillaje Queda matte Queda en mi cara Y es bueno Finalmente el ultimo paso Es protector del Protector labial O chapstick Y me gusta el flavor No 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 Me gusta el sabor Sabor Es flavor Me gusta el sabor Fresca Strawberries No puedo encontrar mi lip gloss Y por eso estoy usando chapstick Esto es el look final O final look Espero que les guste este video Y actualmente Espero que les encanta este video Español es algo muy diferente para mi canal Y no olvides para suscríbete a mi canal A mi canal Y tenga un buen día Hasta luego Música